era de esperar a ver qué día aparecer se le ocurría por un instante por cualquier vía ver la silueta de ese tipo disfrazado de enemigo cuando el alcohol lo consumía era guardar esos rencores rencores que no existían en los minutos que él venía ahí parado en el pretil con su moral y ese perfil y su machete en la cintura a un costado saludando como siempre todo enfadado mientras yo idiotizado de tenerlo a mi lado con su bigote todo ahumado por culpa de su cigarro de tabaco improvisado cual desierto olvidado por la lluvia todo quemado así lucía su bigote bigote todo disparejo como si no conociera el espejo pero a él le daba lo mismo verse bien no era su vicio pero era con ganas el viejo se peinaba con el viento cada que se quitaba el sombrero no era nada modesto pero cuando me daba un peso me sentía millonario aunque no era importante eso y así se me iban los días mirando siempre hacia el cerro por donde él vivía lejos de mí pero siempre esperando el momento de verlo llegar para otro encuentro hoy las cosas ya son distintas hoy me siento en mi cornisa como en aquel tiempo pero mi mirada ya no es hacia el cerro ahora mi mirada es hacia el cielo donde él ya se encuentra mientras yo aquí lo echo de menos si me brota una lágrima es porque para mí aún no ha muerto hoy que de él me acuerdo como lo hago todos los días desde el día de su partida y me río de tristeza al recordar cómo era el tedio a veces me pega pero platico con él y me cuenta que extraña tanto sus veredas los ríos y las montañas sobre todo a su botella que estaba siempre llena de caña con su machete y su morral y su pelo todo disparejo y sus guaraches de llanta como de carro viejo su radio de pilas todo nejo era raro verlo en su sano juicio alguna vez en las mañanas aún conservo algunas canciones que a él tanto le gustaban canciones que él hizo de él incluyendo esa canción que se llama Cosas del ayer pero hoy solo me queda mirar al cielo y sin poder hacer más solamente puedo decirle te amo papá palco a él gris Thank you Thank you Gracias por ver el video.